Paisanas, paisanos, vengo a visitarles porque están pasando una situación difícil debido a la inundación. Vamos a apoyar, como siempre, no les va a faltar a los damnificados. El apoyo, los víveres, la alimentación, está operando la Secretaría de Marina, está aquí conmigo el secretario de Marina, el almirante Ojeda. Está operando el ejército, el plan DN-III, que me acompaña ahora el general secretario, el general Sandoval, desde luego el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Estamos juntos. Y primero es la protección a la vida. Estar en los albergues, en los refugios, porque lo material se puede reponer. Hay que cuidar la vida. Eso es lo principal. Entonces, después de que empiece a bajar el agua, que ya se vuelvan a ocupar las casas, desde luego hay que desinfectarlas, hay que limpiarlas bien. Y luego, inmediatamente después, va a aplicarse un programa de apoyo para enseres, para muebles, para camas, para refrigerador, para estufa, lo que se perdió, se va a reponer. Y luego, luego de eso, viene un programa para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda y luego más programas de bienestar. El apoyo adulto mayor se va a ampliar, se va a ampliar el apoyo a niñas, niños, y ahora va a incluir también a personas mayores que tienen alguna discapacidad. Van a recibir también su apoyo. Gracias. Y va a haber también ayuda para los productores. del campo. Entonces, a eso vengo, paisanas, paisanos, a decirles de que no están solos y que vamos a seguir adelante. Y es para Tepeitán y la ranchería, los ejidos, ¿sí? De toda esta región. Guacamaya. Sí. Castro, Maluco, Guacamaya. Conozco todo eso. ¡Bien! Y vamos a arreglar también las carreteras, los caminos. ¡Bien! Ya, ya me voy porque, si no, los que no me ven con buenos ojos van a decir, van a decir que vine a alterar el orden y que no hay sana distancia. Entonces, ya dejenme pasar ya. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Felicidades!